bueno mi gente hoy vamos para el partido entre el atletio de san germán y los capitanes de recibo vamos a ver qué pasa así que disfruten de lo que allí sucedió y vemos ahorita y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por los capitanes de Arecibo. Espero que hayan disfrutado de nuestro contenido. Recuerda suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita, dele like y comparte para que otros también disfruten de nuestro contenido. Y síganos en todas nuestras redes sociales, Anchor Radio, Spotify, Facebook y aquí de nuevo, nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Nos vemos la próxima, aquí en Surtido Deportivo.